Nacido a principios del siglo VII, cerca de Constanza, Francia, San Bertino recibió su formación religiosa en la abadía de Luchel, que en aquel tiempo era la abadía modelo para la regla más bien estricta de San Colombano. Alrededor del año 639, junto con otros dos monjes, se unió a San Omer, obispo, quien durante dos años había evangelizado a los paganos que vivían en las áreas pantanosas del Paso de Calais. En esta región casi totalmente idólatra, estos santos monjes misioneros fundaron un monasterio que llegó a llamarse San Momolín como su primer abad. Después de ocho años de arduas labores predicando la fe de Cristo, fundaron un segundo monasterio dedicado a San Pedro. San Bertino lo dirigió por casi 60 años y lo hizo famoso. Por este motivo, después de su muerte, fue llamado San Bertino y dio origen al pueblo de San Omer. San Bertino practicó las más grandes austeridades y estaba en constante comunión con Dios. También viajó mucho y entrenó discípulos que marcharon a predicar la fe a otros. Entre otros, escogió a San Wynock para que fundara el monasterio de Wormhout. Y este santo aparece en muchos calendarios ingleses. Sobre el año 698, este celoso predicador de Cristo murió, rodeado de sus monjes. Oración. Oh Dios, tú erigiste tu iglesia por medio del celo religioso y cuidado apostólico de San Bertino. Concede que por su intercesión aumente siempre su fe y su santidad. Amén. Sería. Especial.